Tum, tum 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 tum... Estamos en la estación de... GER... Mientras que no veo y no hablo alemán GER HITWILL y vamos a viajar en tren para ir a recorrer Lucerna dejamos acá el camper en un estacionamiento otto y para ir desde esta estación hasta Lucerna y di vuelta con Otto incluido que no nos piden ningún tipo de mascarilla, documentos, nada, nosotros pagamos por nosotros 9,60 y de vuelta cada una, y por Otto pagamos 6,80 y nada, ningún tipo de, como les decía, documentos, nada, no hay horarios ni restricciones como en Italia que para lo que es regionales no se pueden las horas picos, etc. Acá, por lo menos en esta estación y este tren, todo nada mal. Vamos a comprobar la teoría de Japón, ahora les cuento entre el tren. Es una anécdota, pero bueno, es real, lo comprobamos recién en nuestro primer tren acá en Suiza, y resulta ser que cuando llegamos a un hostel, el hostel hotel, el dueño era bastante riguroso, bueno, con los zapatos, la limpieza, que las valijas, no limpiaba las ruedas, las valijas, bueno, un japonés muy extremista. Y el desayuno lo dijo, el desayuno se sirve a las 8. ¿Y saben lo que es el horario pizzer o el horario suizo? Sí, dijimos, como todo acá en Suiza funciona bien. Bueno, si saben lo que es, es a las 8, ni más ni menos, a las 8. Bueno, listo, a las 8 estábamos ahí desayunando el otro ahí, y de hecho el tren decía I-33, y llegó exactamente I-33 clavadas, o sea, ni un segundo más, ni un segundo menos, que por ahí, si en otros países hay una pequeña milésima la segunda diferencia. No entendemos nada, lo que nos dice la gente, nos dicen cosas del perro y nosotros a todos respondemos, así, o sea, no sabemos, nos dicen que feo, que lindo, eso, no entendemos nada en alemán. Juan, algo sabe, porque él siempre sabe todo, antes de ir a Japón, algo sabía, porque se puso a estudiar japonés, y alemán también, y todo sabe él, así que algunas cosas entiende, y se ríe de mí, que no entiendo nada, nada. Este es el primer país donde no entendemos nada, bueno, yo por lo menos. La verdad que no estudiamos mucho para... No, no, la verdad que... Pero bueno, estamos distendidos, disfrutando de... Disfrutando un poco, la verdad que también después todos los datos curiosos y cosas interesantes las vamos a poner en el blog, o sea, ahora es mostrar un poco la ciudad, recorrer juntos, estamos muy relajados, y perdón si se mueve un poco el celular, pero todavía no recuperé la movilidad entera del pie, así que reingue un poquito. Gracias. 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 que recorremos ahí dice Sondhaus zur Metzgeren Haus es casa Sur debe ser sobre y Metzgeren debe ser la de tu abuela ¿Sabes a qué me hacen acordar esas banderitas? ¿A qué? Ah, ese programa Show, ¿cómo es el de los juegos? Supermatch Supermatch que iban cada uno con sus banderas de los pueblos que representaban Que conocía Ronnie Arias, yo lo miraba en Tiranjuela Después hay una versión más antigua que creo que era alemana también que bueno, vos sos más nuevita, no llegaste a ver y es como que cuando lo filmás no captás realmente la belleza y eso que hoy está nublado que no tenemos un día de sol pero el color del techo es increíble y la pintura aparte Sí, 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 muy lindos los dibujos Allá, miren Todo con las pantanitas, todo cuidado Qué bonito Espectacular Todo todo Muy, muy bonito Muy, muy bonito y además como lo mantienen, ¿no? bonito Andas a ver de cuándo es Es un hotel es un hotel es un hotel bueno, tiene dos nombres No, no le hagamos publicidad bueno hotel des balances vamos a cruzar uno de los puentes de madera de Lucerna cruzan el río hay varios puentes pero bueno, ese es de madera, muy lindo el hotel miren Miren mira como habla Alemán lo vi en el cartel estamos en la Jesuitenplatz en la plaza jesuita y qué hay en la Jesuita Platz? sí mira como hablo alemán ¿Y cómo se dice en el MAM? Capel debe ser, que existe en Capel Jesuit Skirgel Ah, ok Andiamos Ahora vamos a cruzar el puente Algo Capel El puente de la Capilla Que es el puente de la Capilla Por la torre esa que se ve allá atrás Es del siglo XIV Este puente Es de madera Finalmente comprobamos que sí Que son dos de madera El que cruzamos anteriormente Que este fue construido en el 1400 Y este del siglo XIV, así que en el 1300 Lo que hace es unir La parte de Lucerna antigua Con la parte moderna Y este tiene la particularidad Que tiene esa torre Que está ahí, que fue utilizada como cárcel Como archivo Y como Un lugar de tortura Esa torre que se ve ahí Así que vamos a cruzar el puente Y vamos a ver la torre de Macerna Es como La típica postal de Lucerna Ese puente Con la torre Y que se vea la La iglesia jesuita De atrás Bueno, ahí se ve la torre Claramente Miren que bonito Bueno, no hay mucha luz por el sol Todo con florcitas Hay mucha gente, eso sí Hay mucha gente, eso sí Seguimos camino Seguimos Seguimos ¿Cómo viene? Nos gusta, eh? Es lindo Es muy bonito Muy concurrido Lo bonito Con el perro Hay mucha gente Y con el perro A veces se nos complica Mirá Mirá Ahí como En el techo Van mostrando como Distintos hechos Históricos Está como Un poco loco el tiempo, ¿no? Por momentos tenemos frío Cuando se muebla se siente un poco el frío Frío, pero estamos en agosto, eh? No sabemos cuando lo van a estar mirando, pero... Pleno verano Pero se nota, igualmente ya no es el frío que sentíamos a 2000 metros de altura Ay, qué frío pasamos ese día, la noche Ya estamos mucho más al centro, casi norte de Suiza y... Y bajamos en la altura, entonces... Ya es... Ya son días de 26, 27 grados Pero no sabemos si dejarnos el buzo, ponernos el buzo Sí, 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 cuando apenas sale el sol pica y se inubula y hay viento fresco Es como que... Está loco Pero bueno, agradezco un poco que esté nublado porque... Si bien no se pueden apreciar los colores de toda la arquitectura de acá de Lucerna, que la verdad que es bellísimo Pero... Pero... Que esté nublado te permite, por ahí, recorrer, sobre todo para Otto, porque él sufre mucho cuando hace calor Sí, sí, se la está bancando bien, ya habremos hecho 4 o 5 kilómetros, si no más Uy, se salió el fuego Y por ahora... Va bien Y la renguita, cómo va? No se quejó en ningún momento, lo cual... Positivo Vamos a ver dentro de un rato si le sigue así de positiva la cuestión Nos hacemos compañía con Otto Rengo y viejito Sí, es muy lindo, querés explicar vos o querés que cuente un poquito yo? No, no, yo no lo estudié hoy Bueno, qué aprendimos hoy sobre este león tallado en piedra? En piedra? Bueno, el león está agonizando sobre un escudo francés que conmemora a los soldados de la Guardia Suiza que murieron durante la Revolución Francesa, que fueron unos 760 personas más o menos Pero es muy realista Es muy realista y además, como que te da tristeza, o sea, si sabés el significado, estar acá enfrente te da tristeza Estamos afuera, se puede entrar, es gratuito, nosotros estamos afuera porque no está permitido ingresar con perros Pero bueno, ahora me voy a meter y voy a tomarlo un poquito más cerca Quisimos agarrar una calle alternativa Y nos encontramos con esta calle, miren, re linda, con todas las casitas de colores Precioso, muy, muy hermoso Estamos hablando que nos hizo acordar a un barrio en Ciudad del Cabo, que se llama Vokap Que... podemos poner una fotito ahora en el video de cuando estuvimos ahí Tiene la misma onda Una casita de cada color, una fachada de cada color Precioso Muy, muy, muy lindo La verdad que... quisimos evitar una avenida grande y nos metimos por... Por una callecita y salimos acá y no hay nadie Y la verdad que... Muy bonito Queda cerca de la Roca del León, acá al toque Así que pueden pasar que no hay nadie y se pueden sacar una linda foto Bueno, estamos sobre la antigua muralla de la que solo queda una parte en pie Tenemos una linda vista... Panorámica de Lucerna Esta parte es la ciudad antigua Allá es donde llegamos Que es la estación de trenes Ahí... Y bueno, el lago El lago de Lucerna O el lago de los... Cuatro cantones Es una linda caminata Se puede subir... A lo alto de la torre No se ve muy bien desde allá arriba Porque los... Vidrios están un poco... Sucios Engrasados Pero bueno Al que le gusta escalar Porque los escalones son bastante empinados Lo puede hacer Y tiene una vista como la que tengo yo acá Desde un poco más arriba Como en el Parque Independencia Podés alquilarte el bote Pedalear Si, si no hay botes más grandes Tengo que tener que ejercitarte Se llama... Lago de Lucerna o... Lago... De los cuatro cantones ¿Y qué son los cuatro cantones? El cantón son como provincias en Suiza Y se ve que acá se unen... Digamos... Ligna con cuatro provincias o cantones diferentes El uno es el de Lucerna El otro es de Uri Y después hay otro Y después hay otro Que ahora no existe más Ah, ok Entonces en realidad sería el lago de los... Cinco cantones Bueno, ahora nos estamos volviendo Hoy nos dieron el desayuno Gratis cuando llegamos Y ahora que nos dieron... Cerveza sin alcohol Cerveza sin alcohol Gratis Así que... Ay, no se foco Tengo una sola mano Ahí está Así que... Bueno, los dos... Juan es celíaco Pero bueno, le dieron una Así que... Me viene bien para mí Están refresquitas para colmoses No sé si se llega a ver... Traspiradita Así que bueno... Cervecitas Muy buenas, están heladas aparte Hora de tomar el tren Para pegar la vuelta A casita Ay, tengo un hambre yo Este es nuestro tren Así que ahora cuando baje la gente subimos Miren, así viaja Otto En tren Él va siempre así O sea, él es reactivo ¿O no? Le gusta andar, caminar Pero cada vez que nos subimos a un tren Sí Ya está Ya sabe que ahora Un rato va a salir Sí, pero aunque sea... O sea, ahora ya viene cansado del recorrido Pero a la... Pero cuando venimos igual que recién arranca O no... Se porta súper súper bien Y ahora va así Uy, que clave el dedo a la firmación Y va ahí Va muy rápido Bueno, les muestro un poquito el atardecer Lástima que... No sé por qué en el video no se puede... Apreciar los colores realmente Allá está La estela Juan se quedó arriba Estaba ahí con la compu Estamos en el lago A las afueras de Lucerna Yo... Yo... Voy acá con cuidado Porque... Ya tengo... Mi prontuario, ¿no? Ustedes ya saben Ahí les bajo un poquito la luz Para que vean los colores Miren... Allá se ve el pueblito Y allá se ve... El atardecer Precioso Ni una vez Ni una vez En el lago Todavía hay gente bañándose Muy, muy bonito El día de hoy La verdad, precioso Buenos días Hemos llegado a Zurich Recién llegadita Así que... Juan se quedó en el camper Con Otto Porque después de la... Visita en Lucerna Otito y sus 12 años Recién cumplidos Lo dejaron en medio rengo Por su artrosis también Sabemos que después de largos paseos Tienen que tomar su descanso Así que hoy me vine sola A recorrer Zurich Para los que siguen en el camino No, no, no No, no